Y vámonos con el primer punto, el primer punto de hoy que quiero tocar antes de irnos con Semana Santa y lo que acaba de pasar con las bandas de Sinaloa, allá en Mazatlán, que quedaron prohibidas antes de irnos con eso. Quiero mencionar algo muy importante que yo lo practico mucho con mis papás para evitar las estafas en redes sociales, sobre todo las estafas en redes sociales para la gente adulta, gente mayor, gente que no está tan familiarizada con lo que es la tecnología, las redes sociales, etc. Entonces les voy a comentar esto que viene de un caso de una maestra, no recuerdo el estado, pero se hizo noticia nacional, que resulta ser que de repente nos llegan mensajes donde oye, quieres trabajar remotamente desde tu casa, lo único que tienes que hacer es activar algunos links, ver algunos videos, ver unas páginas que no sé qué, dar una opinión y que no sé cuánto. Este tipo de abordamiento que pueden hacer estas personas pueden ser de mil y un maneras, te van a querer prometer un trabajo, un sueldo o algo por medio de WhatsApp y tú dices, oye, pero pues, o sea, ¿cómo me llega? Ahorita vamos a ir a ese punto, voy a terminar de contar lo de él, lo que le pasó a la maestra, pues al parecer le llegó un mensaje de estos, un mensaje pues de personas que estafan, este, diciéndole quién era, este, que si quería trabajar desde su casa puede ganar un salario de tanto monto y que solamente tiene que ver unos videos y que tiene que registrarse, hacer unos links, unos, unos clics y todo. Pero el detalle es que como te están contratando como una forma de trabajo, el detalle es que te piden información muy personal, es decir, te piden la INE, te piden a lo mejor un estado de cuenta, te piden tu CUR, te piden, te empiezan a pedir cosas que pues al final de cuentas ellos con esta información pueden empezar a hacer fraude. Y con esto pues la señora al parecer pues sacaron créditos, utilizaron su, su, su identidad y debe cerca de 10 mil pesos o más. Entonces para que tengan mucho cuidado sobre todo esto, lo de las estafas, les digo, vamos a, les voy a mencionar los puntos más importantes a considerar. Ojo, acuérdense que nuestro número de celular ya es un, ya es una información muy potente y que la puede tener cualquier persona, nos pueden llegar llamadas o mensajes de cualquier tipo, de cualquier persona. Toda esa información está en el internet. Es como se dice, es imposible que tú, como se dice, que puedas quedar fuera del sistema si ya tienes tu, tu número de teléfono registrado en cualquier, como se dice, en cualquier compañía telefónica. Entonces, si reciben algún mensaje ya sea por WhatsApp o por SMS, es decir, el mensaje tradicional o el que ahora se está ligando al messenger, por más que les manden un link, eviten tocar el link. No abran el link, no abran para nada el link, sobre todo porque son links muy raros. Ya ven que de repente un, un link de YouTube puede decir link youtube.com y numeritos, ¿no? Y te manda un video. Pero puede haber a veces, este, información escondida en el sentido que dice, no dice, no se deletra correctamente YouTube, no se deletra correctamente BBVA o Bancomer o así. De ese tipo de institución. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con ese tipo de, de links. Y es lo primero que van a hacer. Van a tratar de recolectar la mayor cantidad de información de ti posible, de tu WhatsApp, por el mensaje. Y entre más información les des, más ellos van a estar preparados para hacer el fraude. Entonces, eviten los links a como de lugar. ¿Cómo vamos a evitar esto? Mensaje. Es que, en serio, a cualquier persona, ya sea por correo, por donde sea, no tienen por qué recibir un link externo, a menos de que lo estén esperando. O que un mismo procedimiento que hayan pedido ustedes les, les diga, vas a recibir un correo, vas a recibir un link en un momento. ¿Qué pasa? La primera opción es no tocar el link. Uno es no tocar el link. Una vez habiendo tocado el link, porque a veces lo que pasa es que son redundantes y ahí es donde no debes de caer. Porque, ay, es que te mandó el, el, ¿cómo se dice? El equipo de Facebook te mandó para que reinices tu contraseña porque pensamos que se está metiendo fulanito. El detalle es que cuando te mandan este mensaje, tú le picas al link para que, para querer restablecer tu contraseña. Y te manda otra, a una página muy, muy idéntica a Facebook. Y puede que no sea Facebook. Entonces, ahí, ¿qué es lo que haces? Tú metes tus datos como normalmente lo harías. Y, pues, ya estás metiendo tus datos en una página de otra, de otra persona, de estas, de las que hacen estafas. Entonces, si tienen que entrar a una red social, a algún, este, banco, a lo que sea, procuren de no darle click al link y si se quieren despeorar, entren aparte. Abran una página nueva, abran una pestaña nueva y métanse por aparte, no por medio de un link. Ustedes hagan todo el proceso para llegar a, a esa parte, ¿no? Entonces, ahí, ahí están. Esos son los pasos por lo general, por lo que lo quieren. Este, te mandan el link. Uno, que le hagas click y te arrastra toda la información. O dos, le haces click y a lo mejor este no es tan grave. ¿Por qué? Porque te abre una página similar al Facebook, una página similar a la del banco, una página similar a otra cosa para jalar tus datos, tu contraseña, tu correo y eso, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que observar muy bien los links, los, ¿cómo se dice? Las direcciones electrónicas donde abrimos las cosas. Otro método que yo les puedo decir que es, este, aprendanse sus contraseñas. Aprendanse sus contraseñas, traigan las apuntadas, pero traten de no tener su dispositivo móvil, su computadora con las contraseñas guardadas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Estos tipos de links, estos tipos de clics que haces cuando le haces click, tú. ¿Qué es lo que hace? Recupera toda la información guardada que tienes en el Google Chrome, en el Safari, en tu teléfono, de esas tarjetas que se quedan guardadas. Uy, es que para ya no acordar, para no estarle poniendo y poniendo mi contraseña, pues que me la guarda automáticamente y me logué inmediatamente automático, ¿no? Esas son de las razones más fáciles por las cuales se roban nuestra información y se puede llegar a hacer ese tipo de fraude. ¿Por qué? Porque la información la tienes guardada en tu dispositivo y es muy fácil de rastrear y de sacar de ese dispositivo. Entonces, procuren, por ejemplo, algo que yo hago siempre, siempre es estar poniendo mi contraseña. Ni modo, me las tengo que aprender mis contraseñas. Siempre uso, por ejemplo, en Google Chrome, uso la ventana incógnito porque ahí no se guarda nada de información. Entonces, la ventana incógnito te sirve mucho para que no se quede registrado nada en una computadora que no sea la tuya. Por ejemplo, que vayas a un Internet Café, que vayas a la casa de un amigo o de una amiga, de lo que tú quieras, pero tratan de utilizar el modo incógnito. Les va a ser de mucha ayuda. Y otro método que me ayuda mucho a mí es el de autentificación por doble factor. Todos tenemos un número de teléfono, un teléfono con el cual siempre andamos. Este teléfono funciona como un token. Como de estos de los del banco, donde es que te van a mandar un número de acceso a tu token. De ahí lo sacas y de ahí puedes loguearte. Entonces, en tu teléfono puedes bajar una aplicación de Google. Creo que es Google Token, algo así se llama, pero es para una segunda verificación de autenticidad. Y te genera códigos que cambian cada 30 segundos. Y eso también te va a ayudar. Yo siempre que me conecto a una computadora nueva, me piden ese código. Siempre que me conecto, no sé, este, a un teléfono nuevo, me piden ese código. Siempre, siempre. Y eso es lo que va a hacer que eviten que te hackeen tu cuenta, que obtengan tu información, etcétera. Entonces, ahí están las recomendaciones y tener mucho cuidado para evitar este tipo de estafas. También aprovechando que estamos hablando de estafas por redes sociales, vamos para la más tradicional, que es la llamada telefónica. Y les voy a recomendar una aplicación que se llama Hiya. H-I-Y-A. La verdad, búsquenla porque es un excelente identificador de llamadas y bloqueador de llamadas. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Es que la instalas en tu teléfono y de esta aplicación está siendo alimentada por otros usuarios que utilizan la misma aplicación. ¿En qué sentido? De que si a un usuario le llaman y para estafarlo, ese usuario puede reportar ahí mismo en la aplicación. Ah, me hablaron de tal parte y me estaban pidiendo esto. Decían que era licenciado no sé qué, no sé cuánto, pero nada más me quería extorsionar y que no sé qué. La punta es el número de teléfono y el número de teléfono queda en la base de datos. Entonces, ya de la base de datos, de números que pueden ser bloqueados o que son de estafas, ya también te llega una notificación. Ojo, esta llamada puede ser una estafa. Ojo, esta llamada puede ser de telemarker. Ojo, esta llamada puede ser de anuncio político. Ahorita que está muy de moda que se acerquen las elecciones. Entonces, te ayuda a bloquear y identificar todo este tipo de llamadas. Entonces, es una herramienta que la verdad me ha ayudado mucho para identificar llamadas de fraudes potenciales, ¿no? Entonces, las pueden instalar sobre todo a sus papás, a sus abuelos, para que les salga ahí el, porque te sale hasta un ícono en rojo o un ícono en naranja. Si es, por ejemplo, telemarketer, sale en naranja. Pero si es de fraude, extorsión o algo, te sale en rojo, ¿no? Entonces, igual ahí, pues, tú puedes contribuir añadiendo información de números que te estén hablando para que la demás gente que esté usando esa app pueda saber que es un fraude o el tipo de, ¿cómo se dice? O el tipo de llamada que es. ¡Suscríbete al canal!